¿Pueden ser beneficiosos para la provincia de Santa Fe? Veremos, lo dirán los especialistas, porque se conoció la semana pasada un proyecto que entró por la Cámara Baja de la Nación sobre el corte de combustibles con biocombustibles y aquí lo hemos tratado a largo entendido en su momento pero para echar luz y para traernos una explicación un poco más precisa está en comunicación Axel Boer, que es integrante de la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados. Buen día, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bien, bueno, atentos a este proyecto, pero también queremos saber cómo es hoy la cuestión del corte de biocombustibles. Bueno, los biocombustibles son dos, biotanol y biodiesel. Biotanol se mezcla con nafta, biodiesel con gasoil. Ambos ahorran el 70% de emisiones del combustible fósil que reemplazan, o sea que solo emiten 30 en vez de 100, para poner un número fácil. Y el bioetanol hoy tiene un corte del 12%. La ley establece que el corte mínimo obligatorio de biodiesel es 3% y le da la potestad a la Secretaría de Energía de modificar el corte y hoy el corte está en el 7,5% de biodiesel. Durante el año pasado el corte real fue 4,5%, pero debería haber sido 7,5%. Este año viene más o menos cerca del 7,5%. Bien, bien. Y para entender por qué es importante que, bueno, decías la baja en la emisión, pero por qué es importante que podamos ir subiendo el corte mínimo para los combustibles. Bueno, ahí hay varias cosas que confluyen, digamos. Por un lado, nuestro socio comercial Brasil ya ha establecido un corte de biodiesel del 20% y fíjate que nosotros estamos recién en el 7,5% y en conjunto, digamos, exportamos a diferentes bloques, por ejemplo, la Unión Europea, que desde el 1 de octubre del año pasado tiene un sistema que se llama Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera, por el cual le miden emisiones a todos los productos que exportamos y si tienen más emisiones que las propias de producirlo en Europa, te ponen un impuesto adicional a la tonelada de dióxido de carbono equivalente de 85 euros por tonelada de CO2 equivalente. Bien. Entonces, los combustibles líquidos son transversales a toda nuestra economía. O sea, si vos vas, no sé, te tomás un colectivo para ir a trabajar, ya tenés emisiones. Si ese colectivo quema solo gasoil es una cosa, si quema gasoil mezclado con biodiesel es otra. Entonces, digamos, de alguna forma los biocombustibles líquidos te ayudan a descarbonizar. Por el otro lado, mejoran la salud, porque no tienen un montón de compuestos cancerígenos que tiene el gasoil y también la nasta, y entonces son mejores para la salud pública. Hay un estudio muy interesante de Brasil que estudió en San Pablo, en el área metropolitana de San Pablo. Ocho ministerios de Brasil y otras cuatro agencias estudiaron el proceso de incorporación de biodiesel y midieron la calidad del aire antes de que se empiece a usar biodiesel con 2%, con 5%, con 10%, y los tipos fueron viendo cómo mejoraba la calidad del aire, cómo se reducían las consultas en los hospitales por afecciones pulmonares y cómo se reducían las muertes prematuras por problemas pulmonares, cárcel pulmón. Guau, sí, es interesante. Y el biocombustible, en cuanto a la preparación de las maquinarias, productos para la producción del campo y demás, ¿cómo tiene que ir algún proceso especial? ¿Ya vienen maquinarias aptas para biocombustibles? ¿Cómo es el tema en la ciudad con los camiones, colectivos y demás? Bueno, ahí hay una diferencia entre el biodiesel y el bioetanol. El bioetanol lo podés usar hasta cierto porcentaje y arriba de eso necesitas que el motor sea flex, que significa que, digamos, que podés usar mayor cantidad de bioetanol. El biodiesel, en cambio, vos lo podés usar puro. De hecho, nosotros, digamos, yo además de ser presidente de la Cámara que mencionaste, digamos, soy yo su fundador o cofundador con mis dos mejores amigos de una compañía que hace biodiesel hace 18 años y a eso nos dedicamos. Bueno, nosotros le vendemos a compañías de transporte biodiesel y hay unidades que desde hace más de un año que recorren usando solamente biodiesel, o sea, no usan gasoil, usan solamente biodiesel. Se han hecho experiencias, digamos, donde de laboratorio en Lodoreste Berta, donde se paró el rendimiento de biodiesel contra gasoil. También le hemos suministrado durante un año a una flota de colectivos en Buenos Aires que compararon, esto es súper interesante, compararon una unidad Scania, una unidad Grale, una unidad Mercedes Benz, usando biodiesel durante un año entero, solo biodiesel, en un ambiente bastante controlado, contra unidades iguales que hacían los mismos recorridos, pero con gasoil. Y ahí lo que obtuvimos es que hubo una marca que gastó 2% más de biodiesel, otra gastó lo mismo y otra 2% menos. Con lo cual, digamos, porque el biodiesel tiene un poquito menos, es mucho más lubricante. Entonces, según cómo es la configuración interna exacta del motor, se puede gastar un poquito más, un poquito menos, pero absolutamente imperceptible. Y en el promedio te da lo mismo. Entonces, digamos, se puede usar, se usa, de hecho, no es que se pueda usar, se usa, no tiene contraindicaciones, con esta flota de camiones que te conté, en general, si aparece algún problema, el problema, esto es, vos imagínate, el gasoil deja residuos carbonosos en todo el sistema de conducción de combustible. Lo podrías asimilar al colesterol en las venas de una persona. Bueno, el biodiesel es muy detergente y limpia todo. Entonces, si vos tenés colesterol en sangre y de repente tomás algo que te suelta todo el colesterol, por ahí se te tapa una vena, pero no porque lo que tomaste era malo, sino porque tenías todo lleno de colesterol de antes. Bueno, entonces el biodiesel, a veces, o el biodiesel lo que hace en unidades que ya estuvieron utilizando gasoil, desprende y limpia todo y eso te puede tapar filtro y puede parar una unidad. Pero, digamos, en las unidades que de cero arrancan usando biodiesel, no tenés ningún problema. Axel Lautaro te saluda. Disculpa si ya lo mencionaste, pero ese ejemplo que acabas de decir me parece muy claro, porque ni hablar en términos de contaminación, lo que dejaba ese estudio, pero el rendimiento era exactamente el mismo entre uno que usaba gasoil y otro que usaba biocombustible. Sí, lo que te digo, uno gastaba 2% más, uno gastaba lo mismo y el otro gastaba 2% menos. y en el, digamos, pero depende, depende, digamos, los, las terminales automotrices, o, digamos, en este caso de colectivos o de camiones, no utilizan exactamente, la tecnología de los motores no es exacta, exacta, exactamente la misma, que la cámara de combustión tiene una forma distinta, que, entonces, digamos, esas micro, esas micro diferencias en la configuración te generaban estas diferencias, pero, pero, una vez que, digamos, lo testeamos durante un año entero, digamos, no es que, che, puede haber un error de medición, o sea, durante un año entero se hizo esto comparado con las unidades que hacían los mismos recorridos, en las mismas horas, todo lo mismo, la misma distancia, o sea, imagínate una línea de colectivo que sale de una terminal hasta la punta donde tiene que ir y vuelve, claro, durante un año recorriendo con biodiesel y otra unidad en paralelo durante un año recorriendo con gasoil y le comparas el consumo. Axel, bueno, ahora tengo una pregunta que va a parecer medio de bruta, pero, si es tan beneficioso, ¿por qué hay que pasar, por qué hay que hacer por ley el tema del corte? ¿Por qué no se usa biodiesel? A alguien no le conviene, claramente. O sea, ¿por qué tiene que ser por ley? ahí, vamos a la parte que a mí me parece, porque todo lo que dijimos hasta ahora es como que, para mí ya está dado desde hace mucho tiempo, digamos, ¿cómo es la cuestión? Argentina tiene vaca muerta, produce petróleo y gas, pero vaca muerta no produce nafta y gasoil, produce petróleo y gas. Y para ese petróleo convertirlo en nafta, vos necesitás refinerías. Bueno, esas refinerías existen en la Argentina y producen una cantidad de nafta y una cantidad de gasoil. Además de todo eso que producen, Argentina importa nafta e importa gasoil. Si los cortes de biodiesel y de bioetanol hoy los llevases al 20%, igual la Argentina tendría que seguir importando nafta y gasoil. Entonces, lo primero interesante de ver es que esto compite contra la nafta y el gasoil importado. Lo segundo es, bueno, vos, cuando haces una comparación, si solo mirás el precio por litro, estás dejando un montón de cosas sin ver. Es como que yo comparo dos autos. Bueno, miremos el precio por auto. Este vale 100, este vale 110. Bueno, pero este tiene Erbach, el otro no tiene nada. Entonces, si vos querés hacer una comparación justa, digamos, no podés mirar solamente cuánto vale el litro. Porque, ¿dónde está metido el valor de que no es cancerígeno? ¿Dónde está metido el valor de que ahorra emisiones y que le va a ahorrar a los productos argentinos impuestos? Digamos, y además el valor para el país. Una cosa es comprar gasoil, traerlo a la Argentina, que durante todo el año pasado yo les conté que el corte fue 4,5 cuando debía haber sido 7,5. ¿Por qué? Y bueno, porque las petroleras accedían a los dólares oficiales, a los que no accede nadie, entonces, es una comparación injusta. O decir, che, lo traigo con el dólar a 300, cuando el dólar en la calle costaba mil. Entonces, digo, vale 300 el dólar para traer el gasoil y bueno, la petrolera lo tenía ese valor y lo traía. Entonces, ahí hay márgenes que, digamos, que hay gente que se está quedando. Por el otro lado, bueno, no sé si ustedes saben, pero la industria petrolera en general recibe en promedio al año 10.000 millones de dólares de subsidio, digamos. Entonces, cuando, hay que desmenuzar bien para ver, para poder comparar peras con peras y bananas con bananas. Sí. Pero en definitiva, en definitiva, cuando vos importás gasoil, sacás plata, pagás afuera y te mandan moléculas. Cuando vos haces biodiesel o cuando vos haces biodiesel, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás agarrando una materia prima argentina, le estás agregando valor, le estás agregando valor en lugares, digamos, donde generas una alternativa laboral para, digamos, gente que de otra forma tendría que emigrar a grandes ciudades para trabajar y además, bueno, pagás un montón de impuestos. Yo siempre digo, digamos, nosotros, a los 33 años con mis dos mejores amigos armamos una compañía que desde hace 18 años le da trabajo en forma directa a 60 familias. Y si vos lográs que una compañía tenga, digo, ¿cuánto tiempo trabajás vos más o menos en tu vida? Ponele, 40 años. Yo les digo, si vos lográs que una compañía dure más o menos 40 años y ¿qué vas a haber logrado? Digamos, que más allá del valor que se puedan llevar los accionistas, durante esos 40 años vos pagaste sueldos y con esos sueldos la gente que cobró esos sueldos ¿qué hizo? Compró su casa, pagó la comida de su familia, le dio educación a sus hijos, pagó sus impuestos, por ahí se fue de vacaciones, pagó su jubilación, entonces, para esas 60 familias vos vas a haber generado todo ese valor, las 60 casas, las vacaciones, la comida, la educación, bueno, eso es desarrollar un país versus pagar algo afuera e importarlo. Total. Y encima, Argentina tiene compromiso de ahorro de emisiones al 2030 y esos compromisos solo los puedes satisfacer, digamos, usando estas tecnologías. Bien, y bueno, y ahí me queda la pata de proyección y de qué proyección tenemos en la producción de biocombustiles. He leído experiencias sobre la producción de biodiesel con aceite usado, no sé si eso se puede hacer a escala, pero en el caso de que vayamos progresivamente hacia un corte mayor, ¿tenemos posibilidad de crecimiento tanto en producción local como para exportar? Sí, bueno, ahí hay dos temas distintos. Usar otras materias primas, en Argentina todavía el biodiesel vale lo mismo, independientemente de la materia prima, biodiesel, biotanol, no depende de qué materia prima es, entonces, si vos tenés materias primas que ahorran más emisiones, por ahí eso se valora más en otro lado y entonces se exportan esas materias primas y se hace con otra cosa, porque es la forma de maximizar el valor. Pero lo que me parece que acá es interesante entender es, hoy tenemos una ley que es mala, que es la ley actual, ley bajo la cual no se hizo absolutamente ninguna inversión, porque todas las inversiones se hicieron bajo la ley anterior que era la de 2006, esa ley venció en el 2021 y ahí se hizo una nueva ley que nosotros estuvimos en contra y bueno, perdimos esa discusión. Hoy, todo el mundo se dio cuenta que la ley actual que tenemos es mala y estamos impulsando una nueva ley. ¿Quiénes la impulsamos? Por un lado, en ese momento era el ministro del Interior, Franco, soy jefe de gabinete, el 8 de enero le propuso a los gobernadores de Córdoba y de Santa Fe, les propuso un proyecto, bueno, ellos en ese momento en medio de la ley de bases había otras discusiones, bueno, en ese momento por ahí no tenía la prioridad, después pasó la ley de bases 2 y las provincias se unieron entre Río, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Salta, Jujuy, en una liga de provincias bioenergéticas, tomaron el proyecto de francos que tenía cuatro hojas, lo escribieron en mayor detalle, le agregaron algunas cosas, pero siempre bajo el mismo faro intelectual, digamos, y ese proyecto que tiene 11 hojas entró la semana pasada en la Cámara de Diputados, había entrado igual también en la Cámara de Senadores, pero creo que en Diputados es donde va a avanzar más rápido y bueno, ese es el proyecto que estamos impulsando o que están impulsando los ejecutivos de estas seis provincias más toda la industria de las seis provincias que estamos 100% empujando la misma iniciativa y promoviendola. A ese grupo de seis provincias ahora se están agregando tres más que son Catamarca, Misiones y Corrientes y bueno, creo que por lo que hemos visto y yo digo hace 18 años que estoy en el tema, creo que por primera vez podemos tener una ley que sea buena, que no nos obligue a hacer time por vida, que permita crecer, que permita o que permita, no, más que permita que fomente la competencia y la competencia que es lo que saca lo mejor de vos mismo y que fomente las inversiones porque con la ley actual no se ha invertido nada y además lo que hace es establece los cortes crecientes y de alguna forma que los establece no ahora el Poder Ejecutivo o sea la Secretaría de Energía sino que los establece el Congreso Nacional que es quien debe establecerlos y por el otro lado digamos hace que no tenga que haber un burócrata calculando precios sino simplemente administrando un sistema de licitaciones. Ojalá Axel dejen de hacer oídos sordos sobre todo me pareció muy claro los ejemplos que diste en relación costos-beneficios o ecuación de inversión me parece que es más que evidente que se renueve esa ley y que se invierta en una energía como el biocombustible. Bueno, gracias y cuando quieran están invitados a conocer la planta o a profundizar. Me encantaría. ¿Dónde tenés la planta, Axel? Está en Puerto General de San Martín. Excelente. Excelente. Nos debemos porque es un mundo productivo que por ahí desde no sé si desde las ciudades pero desde los medios no todos conocemos y está bueno para conocer las realidades también en cuestiones a las pymes a las empresas a quienes exportan a quienes producen para el mercado local que muchas veces encuentran complicaciones en lo que es el aparato burocrático o legislativo y ahora bueno tenemos esta noticia que veremos cuando se discute y bueno están laburándonos así que te agradecemos por la comunicación y también por coparte a explicarnos cosas que no sabemos. Un placer. Habrán visto que le ponemos pasión por lo menos. Mucho, mucho. Axel, ahí en Puerto General San Martín está uno de los carrusel más lindo que he visto en mi vida. Si no me equivoco ¿puede ser? Sí, entiendo que es el carrusel más grande todavía no fui es más iba a ir el día de la inauguración yo tengo tres hijas de cinco, seis y diez años y iba a ir el día de la inauguración y no pude ¡Qué hermoso que es! Y lo debo y me debo también ir a ver la carga la carga que se hace de Granaderos el el tres de febrero creo que el tres de febrero ahí en el Campo de la Gloria. Estoy buscando con Bauti para que los chicos también puedan ver porque cuando uno tiene niños chicos dice ¿dónde lo puede? Obviamente lleva un tiempito llegar hasta ahí pero bueno hay que armárselo y el otro día justo estaba viendo de que uno de mis parientes políticos había ido y digo ahí hay que ir hay que ir ahí lo tienen la imagen ¿la ves Guilla? Impactante Es hermoso eso está en Puerto General San Martín Y funciona biodiesel Bueno Axel te agradecemos muchísimo la publicación de nuevo no va a ser la última vez que hablemos seguramente porque cuando se trate de la ley y demás vamos a ir charlando para conocer más y saber más acerca de todo lo que es el mundo de los biocombustibles y cómo podemos hacer para que sea cada vez más pujante porque ya lo es en la Argentina así que nada gracias de nuevo Muchas gracias que tengan lindo día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!